La violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso, son frecuentes y afectan a numerosos niños y adolescentes en todo el mundo. Es por ello que los estados miembros de la UNESCO designaron el primer jueves de noviembre de cada año como día para hacer conciencia ante dicha problemática. Para Sofía Gadea, defensora de mujeres, se recomendó la importancia de retomar las capacitaciones desde los colegios para erradicar dicha problemática. Y es que mucho se da el bullying, mucho se da el bullying en los centros educativos y esto también viene que no solamente el apoyo y el acompañamiento del maestro hacia el alumno, sino que eso tiene que venir desde los hogares con el acompañamiento de los padres, con una formación, una educación y el complemento en este caso en los centros educativos para erradicar el bullying porque esto es algo también que está en flote como es la violencia contra las mujeres. Hay que ser bastante cuidadosos y esto más para los padres de familia ya que son los que deben estar atentos, no va a venir otra persona, otro tercero a cuidar de tus hijos si no sos vos el que estés pendiente con el tema de las redes sociales, con el cuido de las contraseñas, con el cuido de que tu hijo no esté con personas extrañas escribiéndose, chateando como dicen ahora los chavalos y chavalas porque no sabes quién está detrás de esa pantalla o en el momento más ahora con el tema de la inmigración de las personas que no sabes quién es el que está detrás también de ese teléfono celular o detrás de un computador que no sabes quién es el que te está hablando. Gade agregó que hay que hacer conciencia en general contra la violencia y qué se debe hacer para erradicarlo. Hay que hacer conciencia y esto va dirigido no solamente a las mujeres sino en general mujeres, varones, niños, niñas, ya que la violencia no tiene edades sino que viene a generarse entre familias cuando hay una persona en este caso que violente los derechos ya sea de la mujer o ya sean los derechos de los varones dentro del hogar. ¿Qué pasa con esta fecha? Que hay que buscar la manera de cómo que sean más relevantes, más relevantes que en este caso los ministerios que están a cargo de esta incidencia, en este caso sobre la violencia que busquen la manera de cómo difundir más información sobre de qué manera se puede erradicar la violencia. El acoso escolar mejor conocido como bullying es un constante hostigamiento de una o más personas hacia un menor. Según la UNESCO, uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros sin dejar de lado las cifras del ciberacoso y sus consecuencias. Noticias 12, Darlen Tellez.